Y gracias por estas felicitaciones, ser tío para mí es lo más hermoso del mundo. Hay que preparar la camiseta de River, ¿eh? Ah, hay que mandarle. Pará de... Pero pará, ¿Bublé de qué es allá? ¿Hay un equipo en Canadá o es de River, Bublé? De River, ¿qué es? No, bueno, si tenemos tiempo te lo cuento, fue una historia muy loca. A ver, contame, sí. Creo que Carlitos lo sabe. Me acuerdo hace un par de años atrás, hablo con Donofrio, pero fuimos al palco presidencial con mi cuñado. De pronto, Donofrio, me dijo, quedate tranquilo, está todo preparado, dije, sí, vamos por adelante. Termina el partido, no me acuerdo con quién estábamos jugando, estaba tan nervioso del momento. Vamos a la cancha, viene el muñeco Gallardo, me dice, ¿qué haces, Coqui? Un abrazo. Yo dije, me conoce. Lo abrazo yo. Imagínate el momento lindo. No, ¿cómo andás? El muñeco le da una camiseta a Mike, dice, Tomás, está para vos. Yo recontento, vamos con las fotos. A los dos días, Mike va al programa de Susana Jiménez, Susana le pregunta, ¿de qué cuadro sos? Y él, en vez de decir, hincha de River, después de todo lo que le hicimos, dijo que fue la bombonera. ¡No! La bombonera, por cómo vibraba. Que mi familia es hincha de River, pero la verdad, yo creo que soy hincha de San Lorenzo. No, la cagó, la pudrió. ¡Ah, cagó un poco! Bueno, Dani, abrazo, gracias. Te queremos mucho. Que tengas una buena temporada. Te quiero, que haces. Pochito, un beso enorme. Saludos a todos.